Hace falta mucha educación para poder manejar el recurso humano en armonía con el recurso natural. Pero yo veo que el recurso humano mal manejado, este desorden que se da en los pueblos, causa grandes, grandes problemas ecológicos. Hijo de padres, pastores protestantes, entonces la idea del misionerismo era apropiada, pero más interesante fue que me llevaba a interesarme en lo que son los procesos, primero de interacción entre etnias y qué rigen estos procesos, los intereses de cada grupo, o el desarrollo de empresas conjuntas, cómo se manifestaban estas dinámicas y hacia qué llevaban y quiénes salían más favorecidos. Creo que esa es la base que me lleva a mí eventualmente y a través de más lecturas a querer estudiar un poco la psicología, la psicología social, psicología general, la psicología social y eventualmente la antropología social. Y esas son las tres grandes influencias en mi desarrollo como profesional vienen de esos campos. En mi propia generación había mucha curiosidad por las especies no humanas porque estábamos aprendiendo a valorarlas, aprendiendo el valor de los sistemas ecológicos y reconociendo que no solo habían desapariciones, sino que a lo mejor nosotros teníamos algo que ver con las desapariciones y no tenía sentido en un mundo moderno simplemente darle la espalda al hecho de que estábamos haciendo tales daños que se desaparecían especies enteras. Mi encuentro con el ambientalismo es en la universidad básicamente conversando con muchas personas, compañeros de cursos en biología, por ejemplo, por eso digo muchas, grupos enteros que se preocupaban por el hecho de que vivían en una comunidad que no tenía protección para sus ríos y para sus bosques ni nada de eso, hasta que se empezó el movimiento de parques nacionales y tuve oportunidad de hacer amistad con Álvaro Ugalde cuando él estudiaba en Michigan y también cuando empezó ya a desarrollar parques nacionales y estuvimos un buen número de gente de mi generación estuvo involucrada en los parques nacionales. De manera que por ahí empezó mi interés y fácilmente llegué al CST precisamente por las mismas personas y con él hice muchos trabajos en la parte comunal, en la dimensión comunidad del desarrollo de áreas protegidas en Cahuita, en Monteverde, en Puriscal, en La Cangreja, Parque Nacional Braulio Carrillo, todos esos han sido lugares donde he podido de alguna manera siempre acentuar la importancia de la comunidad en cualquier iniciativa. Tenemos que empezar a pensar en cosas como el agua, que es un bien que tenemos muy presente en Costa Rica y que lo tratamos con mucho descuido y que ya cada día se nos está haciendo más evidente que hace falta en algunas regiones. Para el futuro tenemos que empezar a pensar cómo hacemos más entrega a la comunidad nacional y otro aspecto que debemos incluir en este mismo proceso de entrega es cómo involucrar más juventud en todos los procesos de protección, de educación para la protección de los recursos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!